Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. El programa UNEM de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona ha iniciado hoy un curso de ayuda a domicilio y el módulo de formación en lengua de signos en los que participan dos grupos de 20 mujeres, las mismas que ayer comenzaron el módulo de inglés. El curso de ayuda a domicilio, que se imparte desde 2006 exclusivamente para desempleadas, se va a desarrollar hasta el día 4 de noviembre y es impartido por la Federación Andaluza de Mujeres Rurales con una subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Delegada de Igualdad, Isabel Jurado, ha insistido a las 20 mujeres participantes en la buena salida que tiene actualmente la titulación ayuda a domicilio, a pesar de la paralización que existe en la aplicación de la ley de dependencia. Además, desde la propia Delegación de Bienestar Social, se realiza permanentemente la labor de poner en contacto a las personas que cuentan con esta titulación en la localidad y quienes requieren a alguien para estos trabajos. La verdad es que para la Delegación de Igualdad es un curso importantísimo este que se hace de ayuda a domicilio porque, bueno, siempre lo digo cada vez que inauguramos uno y es que tiene muchas salidas profesionales, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo ha habido un parón porque, bueno, la verdad es que la ley de dependencia, pues sí que es verdad que tenemos muchos expedientes paralizados, pues había, la verdad es que no se estimó bien, pues toda la cantidad de dependientes que iba a haber, sobre todo aquí en nuestra comunidad autónoma en Andalucía y, por tanto, esa es la razón de que sí que es verdad que no haya tanto movimiento en este trabajo. De todas formas, sí que es verdad que dentro de cualquier empleo, pues es uno de los más solicitados. De hecho, hace poco, bueno, nosotros hicimos, llevábamos aquí a cabo los baños para los discapacitados, de los que siempre, pues unas seis, ocho mujeres o hombres que estaban en este área y que trabajaban en ayuda a domicilio, pues siempre estaban en los baños con los discapacitados. A este curso se suman los módulos de lengua de signos y de inglés que ya han comenzado y el de animación a las nuevas tecnologías que está previsto que comience en las próximas semanas. La Delegación de Igualdad a través del programa UNEM también tiene en marcha ya los talleres Mujer y Artesanía que se llevan a cabo en el Centro de Mayores y la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha. El programa Unidad de Empleo de Mujeres que se lleva a cabo desde el Centro Municipal de Información a la Mujer de Chipiona garantiza formación a más de 500 personas al año sin coste alguno para el Ayuntamiento. A través de este programa se está mejorando la empleabilidad de las mujeres con dificultades de acceso al mercado de trabajo, especialmente de aquellas que residen en el medio rural, de las que padecen alguna discapacidad, de las inmigrantes o de las de etnia gitana y en general de aquellas en situación de especial vulnerabilidad ante el empleo. La atención que se presta es siempre directa, personalizada y con un seguimiento continuado. El curso escolar de educación vial 2013-2014 en Chipiona ha sido inaugurado hoy con un mensaje claro que busca la implicación de los más pequeños. Circula seguro. Es el sexto año de esta iniciativa que promueve las delegaciones de seguridad ciudadana y educación del Ayuntamiento chipionero. El programa municipal que cuenta con la colaboración fundamental de Policía Local y Protección Civil va a dedicarse hasta final de año a la parte teórica y a continuación a la de carácter práctico para la que los escolares más pequeños se desplazarán al parque infantil de tráfico y los mayores circularán por las propias calles. La jornada inaugurada ha tenido lugar en el Colegio Público Cristo de las Misericordias donde el alcalde de Chipiona Antonio Peña y la delegada de Educación Davinia Valdés se han dirigido a los alumnos para hacerles ver que pueden ser peatones, pasajeros o ciclistas y por tanto deben aprovechar estas clases que tratan de que circulen lo más seguro posible. En el acto también se han destacado los resultados positivos que ya se pueden constatar en nuestras calles y el nivel de concienciación de la población infantil que va creciendo. En este programa municipal de Educación Vial participan cada año los alumnos de infantil de 5 años segundo, cuarto y sexto de primaria y segundo y cuarto de secundaria. El año pasado se sumaron los que asisten a las escuelas de infantil Pepita Pérez y Rocio Jurado y este año lo hacen los del Colegio Wendy de La Jara en Sanlúcar donde están escolarizados también algunos alumnos de Chipiona. El pasado año también fue incluida una fase específica para los mayores población entre las que existe una alta incidencia de accidentes de tráfico ya sea como peatones o como conductores. La Agrupación Local de Protección Civil de Chipiona ha abierto el plazo de inscripción para nuevos voluntarios que estén interesados en integrarse en ella. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre y se ofrecerá toda la información al respecto en las oficinas centrales de protección civil que están en la urbanización de La Laguna en la calle Camaleón número 1, edificio Juncal 3. Es imprescindible aportar un currículum y hay que tener en cuenta que se valorarán las titulaciones relacionadas con la atención sanitaria, las labores de vigilancia, el cuerpo de bomberos y todas aquellas que estén relacionadas con la actividad específica de ese cuerpo. La Liga Local de Fútbol 7 comenzó ayer lunes con la participación de nueve equipos a los que se sumarán los trece que lo harán el martes 15 de octubre en la Liga de Fútbol Sala Nocturno. Entre las dos competiciones organizadas por el Club Ligas Locales Manuel Castañol y con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes serán 300 los deportistas que compitan hasta la entrada de la primavera de 2014. La Liga de Fútbol 7 se disputa los lunes en el Estadio Gutiérrez Américo desde las nueve de la noche y la Liga de Fútbol Sala empezará a disputarse la semana próxima y lo hará los martes y miércoles en el pabellón municipal y los jueves en el Colegio Príncipe Felipe también desde las nueve de la noche. El Instituto Nacional de Meteorología anunció para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 26 grados mínimas de 18 con viento del este fuerza 10 kilómetros hora. En cuanto a las mareas, el coeficiente para mañana medianoche 0.74, mediodía 0.67 la Pleamar a las 6 y 34 y a las 19.02 la Bajamar a las 12 y 36 y a las 0 horas y 57 minutos. La farmacia de guardia hoy en Chipiona es la farmacia Martín Castro Palomino en la calle Miguel de Cervantes VII. Exposición de tallas en conchas de choco de Manuel Contioso y óleos de Alicia Cruces se encuentra en la sala de exposiciones del colectivo cultural Espacio Vacío La Taberna Chusco y permanecerá abierta hasta el 13 de octubre. Primer certamen de fotografía solidaria Fotosol organiza la Delegación de Cooperación Internacional de Servicios de Solidaridad Internacional de la Diputación de Cádiz. Entrega de obras hasta el 15 de octubre en la Delegación de Juventud o en el Castillo. Consulta de bases en la web municipal aitochipiona.es y en el Facebook de la Delegación de Juventud. Campaña Tu Tapa, Tu Vino hasta el 17 de noviembre organiza AciTour. Al pedir tu tapa y entregando un folleto tendrás una copa gratis de vino blanco La Caeta en todos los establecimientos asociados a la campaña. Peregrinación andando el Rocío de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Chipiona días 19 y 20 de octubre. Décimo aniversario de la AFA Faro de Chipiona almuerzo el día 19 de octubre a las 2 de la tarde en el Salón María Luisa precio del cubierto 10 euros. Reservas, teléfono 956-37-4715 o 692-109-075.